Y regresamos a su programa J5 Interactivo a través de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, a través de los diales 106.9 y 102.7. Señores, sabemos que en República Dominicana se han reportado más de 26.000 muertes en accidentes de tránsito en los últimos años. Esto ha colocado el trauma como una de las principales causas de muerte en Dominicano. Sabemos que a veces en edad reproductiva, cuando uno está muy jovencito, eso es lo que impacta de manera social y económica al país. Y por eso, de manera constante, el superior gobierno promueve el uso adecuado del cinturón de seguridad, el casco protector, no conducir usando el teléfono, no tomar el molante, si se consume alcohol. Y para evitar, todas estas medidas son para evitar lesiones y traumas, ¿verdad? Porque esto impacta a la sociedad más vulnerable, que es la que en ocasiones es la ha afectado, en la mayoría de ocasiones. Y es por esto que hoy vamos a recibir en nuestro programa J5 Interactivo, para abordar el tema prevención de traumas y cuidados ortopédicos. Al segundo teniente médico cirujano ortopeda traumatólogo, William Rodríguez Cabello, del Ejército de República Dominicana, a quien le damos la bienvenida y anticipar unas gracias por sacar un poquito de su tiempo. Bienvenido, señor. Claro, muchísimas gracias, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí en el día de hoy, en esta emisora, por primera vez por aquí. Y lo que ustedes quieren, estamos a la orden. Muchas gracias. Para nosotros es un placer tenerlo aquí y más para abordar este tema tan interesante, que yo sé que a nuestros oyentes le va a ser de mucha utilidad. Vamos a iniciar. ¿Qué hace un cirujano ortopeda y qué tipo de condiciones trata un especialista ortopeda? Bueno, el cirujano ortopeda lo que trata son las patologías musculares, tendones, ligamentos y patologías que afecten a nivel óseo. Básicamente, diagnosticamos, tratamos y prevenimos este tipo de enfermedades musculoesqueléticas, ya sea de manera conservadora o de manera quirúrgica. ¿Cómo se detecta y se puede evitar los problemas ortopédicos? Bueno, los problemas ortopédicos se pueden evitar, obviamente, si el paciente presenta algún tipo de dolor, algún tipo de afección muscular o esquelética, yendo al médico, el médico, claro, a tiempo, para poder prevenir algún tipo de enfermedad musculoesquelética que avance con estudios de imagen, principalmente con la examinación física. Podemos diagnosticar cualquier tipo de enfermedad y ya con esto realizamos el tratamiento. ¿Qué pasa, en ese mismo sentido, qué pasa cuando una persona minimiza este tipo de lesiones o traumas y dicen, no, voy a ir después al médico? Y ya cuando van, ¿qué pasa cuando uno lo deja que avance esa lesión? Bueno, cuando el paciente siente un dolor y deja que avance por mucho tiempo, esta lesión se puede agravar, ya sea, por ejemplo, un paciente que tenga un dolor a nivel de la rodilla, que simplemente sienta un clic en la rodilla, y sea algún tipo de lesión, por ejemplo, una lesión meniscal. Este tipo de lesión meniscal, si no se trata de manera adecuada, esto puede conllevar a una artrosis de la rodilla, en la cual, si el paciente es joven, le está a artrosis, puede avanzar a su corta edad y conllevar esto a un tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que tratamos es de prevenir, diagnosticar y tratar de manera óptima al paciente. En términos más sencillos, ¿qué es una artrosis? Para que nuestra gente pueda entenderlo. Una artrosis es simplemente una degeneración del cartílago articular de la rodilla, por ejemplo, o de cualquier tipo de articulación del cuerpo. Yo tengo una curiosidad y creo que se desprendió allá en la oficina antes de venir a cabina. Con relación a esto, usted explicaba que es un trauma. O sea, le preguntaron cuál era la diferencia entre ortopedas y traumatólogos. Vamos a explicarles a la gente y luego voy con mi pregunta. Ok, pues claro, mira. Nosotros como especialistas somos cirujanos, ortopedas y traumatólogos. Entonces, la diferencia es que el ortopedas, lo que tratamos son las patologías musculares, óseas que vienen, que conllevan en sí una, de manera natural. O sea, una patología de manera natural que no es por una caída o un golpe. Que esa es la diferencia de un trauma, de un traumatólogo. Entonces, cirujano-ortopeda trata las patologías degenerativas, las patologías que conllevan más o menos a una degeneración natural de algún tipo de músculo. Y el traumatólogo es ya por una lesión, una caída o un golpe. Entonces, el traumatólogo básicamente es, tratamos lo que son las fracturas, los guinces, que fueron por alguna actividad física, golpe, caída, ya como anteriormente dicho. En ese sentido, ¿cuáles son esos traumas más comunes que se reciben en las emergencias de la República Dominicana? Bueno, claro, mira, en nuestro país los hospitales reciben mayormente en pacientes relativamente jóvenes fracturas de huesos largos, que es lo que más se ve. Cuando llamamos fracturas de huesos largos, estamos hablando de fémur, fractura de fémur, fractura de tibia, fractura de húmero, fractura del radio cúbito, que son las fracturas que más se ven en las emergencias de nuestros hospitales. Entonces, ya en personas mayores de la tercera edad, lo que vemos es comúnmente en ellos son fracturas de cadera. Una persona mayor, una encenita que tuvo una caída en el baño, que tuvo una caída en la calle, en la acera, caminando, ya sea tratando de hacer algún tipo de actividad física, esos pacientes cuando tienen una caída o un golpe, mayormente se fracturan las caderas. Yo tengo una amiga que le gusta andar mucho el motor. Entonces, yo pregunto en ese sentido, cuando la mayoría de traumas que se reciben en las emergencias son por andar en motocicletas. Bueno, por el alto índice de personas que andan en motor, se recibe de todo, pero hay un mayor número de pacientes que es por un accidente en motor. O sea, un mayor número de pacientes que vemos por los hospitales de nuestro país es por, siempre hay involucrado un motor. Bueno. Ahí mismo en ese sentido, doctor, es bueno estos espacios para también crear conciencia y decirle al ciudadano, sobre todo a esa juventud, que le gusta mucho la velocidad y vivir con esa adrenalina. ¿Cuáles son las consecuencias y cuál es el proceso después de una persona recibir, de tener un trauma? ¿Cuál es el proceso que debe agotar para sanarse o si su cuerpo se sana completamente, sus lesiones? Bueno, mira, básicamente nosotros como cirujano, ortopia y traumatólogo, cuando nos llega un paciente, todo paciente si no tiene ningún tipo de condición y está en condiciones óptimas de salud, sin ningún tipo de comorbilidad, que todo eso lo evaluamos a la hora de una cirugía, que luego un cardiólogo, un anestesiólogo, todo paciente debe de operarse con una fractura. Un paciente que no se opere con una fractura, que tuvo un accidente vehicular, o sea, ¿qué pasa? El paciente si no se opera, está encamado, viene en proceso infeccioso, viene en proceso pulmonar, todo se complica cuando un paciente está encamado. No sé, ¿qué es lo que nosotros tratamos? De que el paciente se reintegre lo más rápido posible a la sociedad o a su vida diaria. Una persona anciana, por ejemplo, en este caso, que tuvo una caída en el baño, o sea, ¿qué es mejor? Que la operemos y que trate de caminar o la dejamos en cama, donde se complica, donde las pacientes hacen úlcera por lecúbito, estar sentada, pacientes que duran largos días en los hospitales. Todo esto conlleva a infecciones que simplemente a veces el paciente no fallece por la cirugía, si no fallece por otras condiciones de estar en la cama y que no se pudo reintegrar a su vida diaria en este caso. Lo más recomendable sería que después de una operación se continúe con una serie de terapias. Claro, siempre todo paciente, después de una cirugía o después que se trate también de manera conservadora, todo paciente debe realizar un proceso de terapia física y rehabilitación. Cualquier paciente que se trate a las horas de una cirugía, el paciente ya tiene que llevarse con un equipo multidisciplinario de terapia física y rehabilitación. Todo paciente que se opere, terapia física y rehabilitación. Antes de entrar en materia, ¿podría desglosarnos o decirnos qué es la artritis? La artritis es simplemente una degeneración del cartílago articular. Así como se nos ponen los cabellos de color blanco, el pelo, asimismo las articulaciones hacen una degeneración del cartílago. No sé si eso tiene que ver con que la persona tome pastillas para los huesos. Mira, cuando una persona, un paciente tiene artritis, la artritis no se cura. La artritis lo que podemos hacer es tratar de enlentecer ese proceso degenerativo de la articulación, ya sea con medios físicos, una comida saludable, una dieta, actividad física, mantener un peso adecuado correspondiente a su edad y su estatura. Eso es lo recomendable. Podemos enlentecer lo que es la artritis, pero no podemos detener un proceso natural del cuerpo. ¿Cómo podemos minimizar este problema en las personas mayores? Bueno, como dije anteriormente, la manera de minimizar estos problemas es con una dieta saludable o comiendo saludable, realizando actividad deportiva o física, manteniéndose activo, no al sedentarismo y tratar de mantener un peso adecuado. Me causa risa, Emanuel, porque estábamos hablando del sedentarismo ahorita. Y usualmente cuando uno sale de esa zona de confort, de no hacer ejercicio, de no estirar el cuerpo, le duele a uno ciertas articulaciones, pero es porque el músculo se está ejercitando y caramba, tenía tanto tiempo que no se hacía, que tiene que doler en algún momento. Y al inicio es peor. Bueno, claro, por eso digo la actividad física, porque hay veces que tenemos este proceso degenerativo en la articulación y hay veces que los músculos, cuando hacemos este tipo de actividad física y un proceso de terapia física y rehabilitación, ayudan a disminuir, por ejemplo, la carga o el impacto en las rodillas, porque tenemos a veces los músculos un poco bien fortalecidos. A mí me pasa que cuando estaba en el gimnasio, en los primeros días, ay Dios, ay Dios mío. Eso no es ni recordarlo. Señores, tenemos un tema interesantísimo. Cuando regresemos ahora de esta breve pausa, vamos a seguir tocando las últimas preguntitas que le tenemos al doctor, así que no se desconecten. Ya estamos de vuelta en su programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Antes de la pausa, estaba mencionándole aquí a nuestro invitado, el segundo teniente médico cirujano, otopedia, William Rodríguez Cabello, del Ejército de República Dominicana. ¿El artritis le va a dar o le da a todas las personas, no importa la edad, no importa el físico o tiene alguna diferencia? Mira, la artritis le va a dar a todo el mundo, pero simplemente la artritis tiene varias fases. Entonces, hay algunas personas que a cierta edad pueden avanzar con este proceso degenerativo de la articulación más rápido que otros, pero a todos nos va a dar una artritis, ya sea a medida que pase el tiempo. Pero hay artritis, tú puedes tener un desgaste de la articulación y no tener síntomas. Y radiológicamente o en estudio de imagen se ve que hay un proceso ya degenerativo de la articulación. ¿Hay diferentes tipos de artritis? Claro, hay diferentes tipos de artritis, hay varias fases de la artritis, entonces básicamente como te dije hay artritis que son avanzada, artritis leve, que no tenemos ningún tipo de síntoma. Porque por ejemplo mi mamá sufre de artritis y a ella le da mucho dolor, ella dice en la coyuntura y ella sufre mucho, incluso bebe pastilla para los huesos, creo que es mensual y tiene que caminar. No sé si... Bueno, hay que evaluar qué tipo de artritis también tiene la paciente, porque si hay artritis polioarticulares, tiene que verlo también un reumatólogo. Siempre debemos evaluar el paciente y ver qué tipo de artritis tiene la paciente, si es una articulación, dos articulaciones, si son cuatro articulaciones. ¿En ese caso la glucosamida funciona para eso? Bueno, mira, hay artículos que definen que el colágeno o glucosamina, condritin que tiene... Bueno, depende a quién se le indique. Hay artículos que dicen que hay pacientes que le va bien y hay pacientes que no le va bien. Entonces eso es simplemente un tratamiento conservador, una opción que tenemos dentro de la consulta. Eso no está comprobado científicamente al 100%, porque si estuviera comprobado al 100%, todo lo tomaríamos y simplemente no tuviéramos este proceso degenerativo. Y en la parte final de este primer bloque con usted, queremos saber cuáles avances han surgido en torno a esta especialidad de la ortopeda y todo eso en nuestro país. Bueno, mira, aquí en República Dominicana no tenemos... estamos a la vanguardia. No creo que... no debemos envidiarle a ningún otro país la tecnología. Tenemos a los médicos, tenemos la tecnología, tenemos todo tipo de... de equipos para realizar cualquier tipo de procedimiento, ya sean reemplazos articulares, ya sean altroscopía, articulares, tratamiento conservador, terapia física y rehabilitación. En nuestra especialidad sí estamos muy a la vanguardia y hay que reconocer eso bastante, que estamos bien aquí en ese aspecto en el país. Entendido. Y ya para terminar, algunas conclusiones finales, unas recomendaciones a nuestros oyentes de que asistan al médico, que se hagan sus estudios para dar a tiempo cualquier... Claro, pues siempre que el paciente tenga algún tipo de duda, no simplemente un dolor, cualquier tipo de duda que tenga el paciente es bueno que acudan al especialista, que estamos a la orden, siempre es bueno, no solamente vamos a operar, también damos indicaciones de cómo prevenir, educar al paciente para que este paciente esté siempre en las condiciones adecuadas en su vida diaria y que no paren ningún tipo de actividad o trabajo laboral por cualquier tipo de dolor o patología que tenga. Chévere. Comparta con nuestros radios, escucha, ¿dónde pueden encontrarlo? Bueno, me pueden ver en la Torre Profesional, Corazones Unidos y en el Centro Médico Otorrino. Muchísimas gracias, señor. En nombre de nuestra encargada que está aquí con nosotros, queremos nuevamente agradecerle por su tiempo, porque sabemos que es un hombre muy ocupado, teniendo gente. Y es un placer para nosotros, ojalá volver a tener una oportunidad o una nueva oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Así será. Ojalá que así sea. Camila se encargará de eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden.